No pretendo hacer un cuento, ni decir que me atormento, solo quiero que comprendas que te quiero y que no puedo. No pretendo hacer un cuento, ni decir que me atormento, solo quiero que comprendas que te quiero y que no puedo. No pretendo hacer un cuento, ni decir que me atormento, solo quiero que comprendas que te quiero y que no puedo. Y este amor que se muere, donde no comprendes, lo que es quererte tanto, lo que es llorar y cantos, lo que es robarte el sueño. No pretendo hacer un cuento, ni decir que me atormento, solo quiero que comprendas que te quiero y que no puedo. No pretendo hacer un cuento, ni decir que me atormento, solo quiero que comprendas que te quiero y que no puedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!